hola soy papalucas y aquí en un nuevo vídeo de mis creators esta vez es un vídeo bastante interesante como sabéis los que vais siguiendo este juego han hecho una nueva actualización una de las nuevas actualizaciones ha sido las cuevas otra que hay perros de dos cabezas y otra que hay un pueblo de pescadores que éste todavía no lo hemos encontrado pero lo buscaremos y lo que os vamos a enseñar hoy es una de las cuevas más grandes de este juego y hay dos partes una en la que voy yo solo que veréis lo que pasa y otra en la que voy ya con dos amigos míos y veréis también lo que pasa y luego la segunda parte de este vídeo es cuando buscábamos el pueblo de pescadores que nos encontramos dos bambis y veréis lo que pasa para los críticos que dicen que siempre matamos bambis que vean lo que pasa y sabréis el por qué a veces hay que matarlos y la última parte que es muy muy corto que entramos en un sitio y veréis también lo que pasa bastante interesante el vídeo y espero que os guste bueno voy a intentar que me han dicho que por aquí hay una cueva muy chula y para que veáis la cueva chula os voy a enseñar la cueva que está chula y donde hay el avión destruido lo que pasa que ahora con la nueva actualización hay que tener mucho cuidado con los lobos porque hay unos lobos súper súper peligrosos y bueno voy a subir por aquí que creo que me han dicho que está por esta zona a ver si lo descubro y son uno de estos sitios de lo que de los que merece la pena venir a verlo este juego tiene muchos recovecos y muchos sitios escondidos y es lo que le hace estar chulo no sé si voy a poder subir por aquí porque yo no voy a dar la vueltecita por aquí yo no he venido mucho por esta zona pero me habían más o menos indicado donde estaba la cueva y con la nueva actualización dicen que la han puesto bastante chulo voy a ver si puedo subir lo que tengo que tener cuidado no caerme y también cuidado con los lobos a ver si por aquí atrás puedo subir porque los lobos son súper súper peligrosos ahora ahora los lobos cada mordico que te den te quitan un 10% y son 5 y te van atacando atacando y al final te pueden hasta matar bueno con las armas más o menos más o menos lo puedes conseguir matarlos mira que vistas más chulas tío no sé si se puede subir por aquí por aquí se podrá subir qué guapo tío y voy a desencuentro la cueva que me han dicho que hay una cueva por aquí súper chula hostia una cruz tío qué guapo tío y esto ve tío una bici una cruz y una bici ya ves y esto por aquí no había estado nunca tío a ver si la encuentro si no la encontrara por casualidad mira la ciudad grande si no la encontrara por casualidad no la encontrara ya vendría otro día con mi amigo que él sabe dónde está si no con mi amigo Xavi el GPS le llamamos aquí cada uno tiene un apodo como no sé dónde está hostia ves te caes un poquito y estoy a 77% realmente no sé dónde está la cueva pues ha dado huetecitas por aquí me dijeron cuando suba en la colina por ahí pues no sé porque yo no he estado nunca ya espero encontrarla que la podáis ver voy más por este lado a ver todos estos sitios como las cuevas y sitios ocultos hace mucho a este juego porque este juego yo sé que hay gente que dice joder es que no hay muchas armas no hay mucha munición pero tío lo han hecho así porque para que tú puedas hacer tu base para que tú puedas explorar para que no sea solo solo PvP a tope tío que haya algo más yo tengo amigos que dicen sí pero yo solo tengo un ratito para entrar y quiero entrar y PvP pero bueno escucho lobos tío ¿qué es eso? lo estoy escuchando escucho algo tío porque es que también han puesto perros de dos cabezas tío ¿qué? que escucho tío escucho algo ahí arriba escucho algo aquí arriba tío ¿qué es eso? ¿qué escucho? qué miedo tío estoy escuchando algo tío la verdad que ando más perdido que ya de bebida estoy chungo no tengo para beber no sé dónde está la cueva la verdad bueno lo que voy a hacer voy a dejar de grabar para que esto no sea muy pesado y en el momento que encuentre la cueva pues me pongo a grabar y a ver si os puedo enseñar porque sinceramente tío no sé dónde está bueno enseguida la he encontrado esta es la cueva que está un poco escondidita por detrás de la colina y vamos a ver qué tal ¿eh? escucho algo tío me da miedo a ver qué guapo tío a ver si puedo beber aquí arriba hay algo ya le iremos a mirarlo hostia que no tengo para rellenar estoy sediento no puedo beber voy a poner la otra pistola porque no me fío porque estoy escuchando cosas raras no tengo ganas tío de la otra pistola me pone cero y de esta de esta tengo ocho vale estoy escuchando algo raro por ahí y me da miedo aquí tengo ocho y tengo cinco voy a poner este es que no veo mucho entonces voy a ponerme la linterna aquí y ahí no hay nada son secas esto es una copeta voy a poner me voy a ver cuántas balas tiene siete tío vale como si me atacara voy a ir por aquí ya a ver que guapo tío yo estoy escuchando algo tío me la me dito sé que hay por ahí voy a ir por aquí qué guapo creo que aquí lo que hostia voy a ir a por mí tío voy a tener que matarlo porque es que lleva hostia diez balas de no sé algún arma la salida no o es otra salida no tío es la misma salida tío que pasa que yo he dado una vuelta vamos por ahí tío que no he ido tío tío se da s tío 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 que puede lograr tío 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 ¿Eso qué es? ¿El zombi? Vale, ese es el de los malitos, este no me da tanto miedo Cierto, no puede salir Por ahí se puede subir Bueno, por aquí he venido yo, ¿no? Aquí hay una escalera Guapísimo esto, ¿eh? Mira, aquí bien hecho Voy a cargar a un mutante este Que me está tocando los Hostia, no tengo ganas Corre, 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 corre Joder, qué miedo Voy a tener a este comida Vale, está bien porque estoy fatal de comida Me quedan dos balas Me pondré esta ¿Qué son estas? Esta no me deja Tampoco ¿Cuál era la bala de esta? No sé cuál era la bala No las he tirado yo, ¿no? Ah, no, que la he puesto Vale Vamos por ahí, venga No veo nada Y esta es otra salida Voy a ver si me he dejado No me he dejado algo, tío A ver Guapo, guapo, tío Ya ves Un pico aquí Más cadáveres aquí A ver si puedo ir por aquí Por esta orillita Por ahí no he ido Así sí que venía aquí A ver Está guapo esto, tío Pues os recomiendo Que vengáis a ver esto Es guapísimo Pensaba que era Los perros de dos cabezas Que dicen que han puesto nuevos No los he visto yo todavía Pero bueno Tampoco ha estado mal Llego por ahí Ahí he entrado yo Ahí es por donde he entrado No sé Aquí por aquí he entrado yo Por ahí he ido yo He ido nadando por aquí Vamos a ver Otra vez por ahí A ver si me he dejado algo Sin explorar Hostia, guapo esto Hay agua por aquí Hostia Pues agua Y guapo ¿Y esto? ¿Puedo cogerlo? O no Es que no hay nada ¿Tantas balas? A ver si es esto Esta no es Tampoco Supuestamente Tendría que tener balas No tengo balas ¿Cuáles son estas las que usa? Esta, esta Usa 308 Y esta es 308, tío Dos balas solo Y esta pues Esta es 556 Y esta No me pone lo que es Ah, es la misma Pero tengo dos balas, tío Bueno Me han dado una piedra Hostia Otro cadáver ahí He escuchado algo, tío ¿Cómo se subirá ahí? ¿Cómo se subirá ahí? ¿Arriba, tío? ¿Para qué? No se puede subir, ¿no? Ahí Tampoco Por algún sitio Se tiene que poder subir ahí, ¿no? Digo yo, ¿no? Yo pudo a poder Ahí arriba Se tiene que subir Por algún lado ¡Uy! Me he caído Hostia No es más que no me he matado Joder Nunca controlo la cámara Para cuando estoy nadando, tío Bueno, pues hemos visto Que hay armas Que hay setas de estas Lo que lo pasa No se subirá ahí arriba, tío Estaría guapo Poder subir arriba Pero es que no sé subir Igual se puede, igual no Pero yo no sé subir Yo no sé subir ahí A ver si por aquí A lo mejor Hostia, esto lo de la radiación Me mira como me sube la radiación Un 3% A ver, un 6 Hay que salir aquí Como sea Y ahora no sé salir Y ahora no sé salir Por aquí Por aquí ¿Qué pasa? Ahora no puedo salir, tío ¿Por dónde puedo salir? ¿Aquí? Joder A que me voy a morir Por la radiación Y no sé salir de aquí Alá El tío ahí Se va a morir Por la radiación Y no sabe salir Muy bien Aquí, a ver Por aquí no deja O sea, me he quedado atrapado En la puta radiación Aquí Porque no me deja aquí Y buceando A ver si hay una salida Por algún lado Sube, sube, sube Que me muero De oxígeno Me muero Me muero Vale Tendrá que salir por aquí, tío Es que ¿por qué no puedo salir? 42% de radiación Me voy a morir, señores Hombre He podido salir A ver Veo de otro color Y todo, tío A ver si las setas Estas Cien palo Un 42% de radiación Me voy a morir Me voy a morir Vale, pues Creo que ya Lo he visto Y no hay nada más Creo O se puede ir por aquí Ahí es donde cae el agua Y ya no puedo ir Por ningún lado, ¿no? Aquí ya hemos estado Bueno, no sé si se puede ir arriba Pero Está muy chulo esto Encima sigo escuchando A un bicharraco de esos, tío ¿Qué es lo que se puede hacer? El tío El tío Ya Eh, ¿dónde está? Vaya, vaya pudeo Me va a matar Mierda, que me va a matar Me va a matar, estoy muerto Ooooooh No se ve nada con la vegetación, tío Vamos, ya estamos aquí Para, para, por aquí es Vamos a esconder un poco el coche Por aquí está el avión, por aquí está el avión ¿Dónde meto el coche? ¿Por aquí metido entre los árboles? Mientras no se quede bugueado Importante, sí Luces, fuera el motor Bajaros un momento Decido Mirar a ver qué Si hay algún sitio, si Mira debajo este árbol Cuidado, cuidado, sema, que este hombre está muy loco Mira que te pillo y todo Sí Yo no soy el Javi, eh No, 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 no Para, 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 para Déjame en monte, déjame en monte Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Por el otro lado, vale Para arriba, con el coche Sí, sí, tira para arriba Y aparcamos la puerta A mí me deja en la puerta de la cueva Si no, no me baja Señorito Para, para, para Aquí está la cueva ya ¿No? Es ahí, ¿no? No Estaba por aquí, estaba en uno de estos Más arriba, eh Para, 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 para Déjame dejar el coche aquí Escóndelo, ¿no? Sí, un poquillo, aunque sea Aquí detrás Aquí debajo de este árbol Sí Vamos a quitarle, vamos a quitarle piezas Sí, qué Estábamos comentando Que Falta a este juego Poderse tumbar en el suelo Sí Ya lo dije el primer día Sería guapo Lo que pasa que También he pensado que Si ya cuesta ver Según cómo la gente Si te puedes tumbar aquí Madre mía Ya, pero la realidad Te puedes tumbar ¿Qué vamos a hacer? Eh, no os veo, eh ¿Dónde estáis? Yo estoy mirando a ver Dónde estaba la cueva Y no, porque estoy intentando Recordar exactamente la entrada Yo he cogido la batería, eh Que es lo que más pesa Vale, vale, está Volvemos, volvemos Vamos aquí Por cierto, las luces no sé si La vía deja encendida, ¿no? No, del coche no Pues se ve... Se ve las luces de atrás, eh ¿Es así? Queda frenado el coche No deja hacer nada, eh Aquí está la cabaña Aquí está la cabaña Es que no me acuerdo en qué lado Si quedaba al lado derecho Yo me voy... Yo me voy loco esta mañana Para buscarla Porque como no... No fui con vosotros Para ver dónde era Aquí está ¿Dónde? Aquí Es muy fácil Aquí, pero si no te veo La luz Sigue la luz Sigue la luz ¿Me ven la luz? Estoy en el... En el coche Aquí estás en el coche, puto No me lo veo Claro, estaba intentando apagar las luces Pues... Sigue el culo del coche Para... En esa dirección Es la dirección del culo del coche Para... Para otro lado Espera ¿Pasará la casita de los pájaros? Vale, vale, veo el luz Vale, pues... ¿Dónde están las luces? Los lobos deben estar por aquí Vale, ya Tener cuidado que ahora hay monstruos, eh Ahora hay perros Vamos a llevarla ¿Qué? Uno que vaya con arma Y otro que... Este es comestible, por ejemplo Yo voy con la escopeta Vale, vale Ayer me salvó, este hombre Sí Un escopetazo al perro y... Yo creo que... Había mutantes, tío Había estaba el gordo Y los otros dos ¿Eh? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡El perro, el perro, el perro! Chau, a ver A ver, a ver Déjamelo ver A ver Me miro a ver qué lleva Mira, mira, a ver Bueno, comida Alguien me alubre al fondo, tío Por eso No puedo... No me deja pillarla por peso, tío No puedo pillarla por peso, tío No puedo pillarla por peso Pillarla... O a lo mejor porque estáis muy cerca Una de dos No, mírame para la cueva Lo que voy a coger, voy a beber Voy a comer Pues... sí Así tendré más espacio Ahora... Ya está Este peli de miedo, ¿eh? Es tú Es tú Las setas azules ¿Qué son, tío? Eh... Regactivas O antiregactivas Más bien Cura regactiva Está abajo el mutante, ¿eh? Yo es que entré por otra puerta Por eso aquí, a este lado No llegué a ir Y este agua se puede beber, ¿no? Sí Sí A ver si me puedo rellenar Ah, sí No, no me deja rellenar aquí Sí, sí, sucede Tiene que ser una cobertura O sea, que te cubra Digo que esta cueva es un poco de peli de miedo, ¿eh? Sí Perro, perro Hay que bajar por aquí Ahí no tenéis salida Aquí hay la cascada ¿Alguien quiere bajar por la cascada? No, vamos a verla por aquí Por esperado, ¿no? Ahí se escucha un perro No sé, se escucha algo Quien tenga armas Yo es que... Tengo cuatro balas de estana Mejor no Voy, voy, espera Voy con la... ¡Hostia, puta, este gordo! ¡Largo, largo! ¿Con escopeta me lo puedo cargar? Sí, sí Tres escopetazos, creo que son ¿Para la cabeza todos? Sí, yo tres o cuatro, creo ¿Tú tienes munición, no, no, Josema? Cuatro balas de estana Bueno, pues entonces le voy a echar una mano Tres escopeta Tres escopeta Tres escopeta ¡Hostia, puta! ¡Hostia, puta! ¡Hostia, puta! ¡Hostia! Pilla, pilla todo lo que pueda Es que... Se ha puesto en medio Y me estaba poniendo caldo Espera Tiro mi mochila Y cojo la mochila de él Déjame cogerla Sí, sí, cogerla Lo que pasa es que hay un problema La batería No la voy a poder coger con tanto Yo la cojo, yo la cojo Espera, espera Voy a ver lo que puedo coger mí Ahora No la cojo, no te preocupes No veas Es que se ha puesto en medio Y ha empezado a repartir hostias Que yo no sé cómo me estaba... Pues le he pegado como... Cuatro escopetazos mínimo, eh Y yo cuando me he visto el ángulo encima de mí Pegándome hostias He empezado a disparar Y no he conocido a nadie ¿Qué llevo encima? Llevaba... Nada Bueno, lo más interesante De Stannach ¿Tienes Stannach? Sí, ¿no? ¿Se llama? Eh... Tengo que pillar un arma Pillar un arma para... Sí, pillar porque yo llevaba unas copetas con un montón de cartuchos Y una pistola que también lleva un montón de balas Pilar de allí Estoy tirando cosillas porque si no, no lo voy a poder coger todo Vaya, vaya... Todavía él murió, él era muerto porque la arma hostia ya estaba tocada Claro, claro Si no, no muere por la pistola Déjame coger... Coge tú las armas que puedas y yo también las cogeré Sin parar de recuperar todo lo que volamos Estoy intentando ver qué le puedo coger y me chines este Que no es tan fácil venir aquí ahora solo A mí también antes vine solo y me mataron Es que está jodido, eh Yo cuando he visto el botante ese tan cheto Cuidado con este que está muy loco, decía, eh ¿Qué va? Eh... Lo que tú quieras, yo tengo aquí 5 balas de estana Pásamelas las 5, las balas de estana Aquí te las dejo ¿Quieres pasarme la escopeta? Sí Eh... Tengo 3 balas ¿Las quieres tú? Vale, sí, sí, pásamela, pásamela La tiro Y... Y las balas... Las debe tener puestas, eh Sí, sí, las balas estaban puestas y yo tengo aquí algunas más, así que... Ahora tengo 9 de estana No es mucho, venga, hasta el hombro Y vamos Madre mía lo que hemos liado ahí en un momento Sí, es que aquí ahora es muy peligroso, yo vine solo y me mataron Vamos Ahora hay 2 mutantes pero de los pequeños, eh Esos son fáciles, si tienes pistola, mejor pistola Está la otra... Qué guapo, eh Sí, sí, yo bajé para ahí abajo, se puede bajar también Se escucha algo, tío, como un mutante, tío Sí, sí, está ahí al fondo, tiene que estar al fondo Oye, este puente es nuevo, antes no había puente aquí El mutante estaba por aquí Y hay armas, eh Hay que fijarse bien... No, yo he visto armas, yo loteé armas, eh Mirad, hay otra batería Por si acaso perdemos... Aquí en esta plataforma hay otra batería Ya lo he visto Me parece que el mutante estaba por aquí Igual mi cuerpo, las cosas de mi cuerpo han desaparecido Mira, aquí hay una mochila Una mochila ¿Qué hacemos? ¿Nos tiramos y nadamos? Eh, no, 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 vamos a dar la vuelta por allí Pero abajo podemos mirar Abajo hay... hay cosas, vamos a mirar, ¿no? O no se puede mirar por ahí ¿Se puede llegar por allí enfrente? Sí, sí, ya he estado, ya he estado Es que si bajas ya no puedes subir Nadando, ¿no? Pero, ¿cómo subes? ¿Aquí arriba? Aquí arriba hay otras salidas Pero entonces no vemos la parte de arriba ¿Ahora qué hago? Si no, pues... ¿Bajamos o no? Sí, sí, no, ya bajamos No vamos ahí separados ¿Has mirado la mochila? No, no, nunca la miro, tío Espérate, ámame Ay, que tengo que soltar peso Por fuera esto Ah, y no tengo cartucho Me cago la leche Por fuera también eso Me caí al agua ¿Has caído al agua? Sí Hay un montón de champiñones, tú Si, hay un montón Ahí hay armas ¿Ves como hay armas? Yo la puedo pillar Escógelas tú porque a mí no me cabe Vale, la llevo Y aquí hay balas De veintidós ¿Ya esta lleva balas de veintidós? Sí, de veintidós, no De punto, dos, dos, tres Dos, dos, tres lleva este, no Vale Ahora podemos ir nadando hasta el otro lado Ves que hay una orillita allí Sí, sí, pero era por ver la parte de arriba Podremos ir, yo me imagino que podremos ir Mira un walkie Cuanto, cero cuarenta y cinco, vale ¿Cómo vas de comida, tú? Yo bien Y aquí unas botas Yo de cuarenta y cinco, voy a soltar Tengo el walkie Ah, vale, vale, lo voy a coger yo No, te lo doy luego Tú ahora, por si acaso, si no importa ¿Lo quieres coger? No, no, da igual, da igual Tú ahora como has cogido la... Tendrás menos peso para llevar ¿Eh? Se escucha arriba, eh Creo que está arriba Y por aquí... Vamos a ser pequeños, ese era la chiquitita Estoy súper nervioso Aquí se puede ir por aquí arriba y por aquí Es una salida ya Es una salida Yo entré por esta salida, por esta Entré hoy Y se puede ir por aquí Si vamos por arriba, volvemos de donde venimos Vamos a mirar un momento Y si no, vamos para el otro lado que no hemos visto Y aquí está el mutante Que me mató, tío Aquí hemos venido ya, ¿no? Aquí ¿Hemos metido por ahí antes? ¿Dónde se escucha el mutante entonces? Sí, aquí hemos venido ya Por aquí arriba Y por aquí arriba Es donde venimos Ahí está el mutante que... Que... Que la leoparda Sí Pues no sé dónde se escucha Por aquí hemos venido, ¿no? Sí, aquí están todos los objetos Y por aquí... Que hay un camino por este lado Que no lo hayamos mirado Por ahí... No, no, por ahí no hay... Eso es la cascada ya Seguro Que no podemos mirar por ahí No, no sé dónde se escucha el mutante Tiene que estar por ahí bugueado entre las piedras ¿Y esto? No hay... Aquí no hay nada Ya habéis mirado, ¿no? Aquí... Es que hay una pequeña plataforma aquí, sí ¿Dónde está el tío colgado? ¿Una plataforma? Bueno, una... Una pequeña... Pues entonces vamos para atrás Vamos a mirar aquí el otro lado Por el otro lado Más para abajo Vale Luego yo me metí en un... De esto de... Contaminado, tío Y me quedé a 41 Lo veía todo de otro color, tío Oye, pues ahí... Hemos dejado anti-rads ¿Te caben? ¿Las cogemos por si no salimos perjudicados? Bueno... ¿Cuál es? Vamos a cogerlos Estaban ahí Vale, ya lo tengo ¿Ya lo tienes? Yo me caí en un laguito de estos No sabía cómo salir Esto que está como medio bugueado Y no puede salir Me quedé a 41, tío Y te digo la verdad Se ve todo de otro color Lo que pasa es que no me mató Pero estaría muy afectado Porque veía otro... Veía de otro color Aquí mismo Pero no sé dónde está este tío Ahí, ahí me caí en ese laguito ¿Lo ves? Ahí me caí Sí Y no podía salir Y al estar mucho tiempo Me... Empecé a ver las cosas de otro color, tío Ya si hay armas Y además hay setas Pues merece la pena venir, eh Claro Si yo he conseguido usar Yo creo que... Que está por aquí el... El bicho este Lo escucho, tío Ahí está Ahí está Hostia, creo que tengo el arma puesta Ajá, ajá ¿Le disparas? Sí, momentito De la killer De tal hombre Es que se... Se mueve mucho Está como bugueado ahí A ver cómo se suena Ahora sí le ha dado Ahora también Dos Le ha dado dos tiros Pues ese... Pues ese... Ese que está bugueado Fue el que me mató a mi, tío Aquí que hay Una mochila La miraré a ver qué hay No lleva nada Lleva un camuflaje Y una coca cola Mutante Y ya... Por ahí se puede ir, ¿no? Podemos ir nadando Mira, por allá Sí, sí, sí Por ahí sale la cascada Pues vamos Vamos a nadar A ver qué hay ¿No había más caminos? No Había un camino antes, ¿no? No ¿No? ¿Dónde? Si ya lo hemos hecho todo Mira, mira, mira Espera ¿Dónde estás? Subí para arriba Subí para arriba Que no sé si... Yo quiero ir siguiendo al mutante No, no Vale, vale Está muy bien Pues ya está Lo hemos visto todo, ¿no? Sí A mí lo del agua no te pasa Que siempre te va buceando, tío Al principio No, pero te ves Si le das... Abre la cámara para arriba O sea, le das para arriba Te vas por la superficie Y después con la vista libre Puedes... Corregir Y esta es toda la salida, ¿no? Hay tres salidas entonces, ¿no? Hostia, pero espérate Bueno, sí Vamos por fuera, ¿no? Hay que ir por el coche Claro Esa es la más peligrosa, salida Pero no se sabe A lo mejor con la actualización Puede ser... Es que en un sitio como este Si no hay nada La gente lo va a venir a ver un día Y no va a venir nunca más Igual han puesto algo Igual han puesto algo Por lo menos hay algo de luz Aquí por lo menos hay botas ¿Por qué? ¿Por qué la mira telescópica? ¿Tenía mira telescópica? Eh... La tengo yo, sí Dile que la tengo yo A mí la telescópica la tengo yo Yo la guardaré... La base la guardamos, ¿no? Si 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 Yo cogí toda su mochila, ¿sabes? Entera Pues Eh... Los bunkers son todos más o menos esos Más o menos habitaciones Pero no sé si No tiene salida Mira, había un sitio En esta puerta no Hay una puerta que tiene una pintada No sé si te lo enseñó Y se escucha un ruido... Claro En estos sitios tendría que haber algo Aquí, aquí, aquí No he escuchado nada No, no Lo he quitado Lo he quitado A ver Ahora no se escucha Y ha puesto setas A ver Y ya está No hay nada más, ¿no? Por aquí Bueno, hay una De las salas de ordenadores La hemos visto ya, ¿no? Si Pues este es más o menos... Son todas más o menos hispanes, eh Pero ya está, ¿no? No merece la pena venir a estos sitios Por lo que vemos, ¿no? Vamos a ver Vamos, vamos No lo sé De paseo con dos Bambis Para el que diga que siempre matamos los Bambis Hoy no se podrá quejar Ara, con los presos, eh Con los presos Si Dile de dónde son, a ver, pregúntale. ¿De dónde eres? Soy de Francia. ¿Soy de Alemania? España. Estamos de España. ¡Mallorca! ¡Mallorca! Que para el alemán dirá Mallorca es como su casa, ¿no? Es la provincia de ellos, ¿no? Si lo alemán... ¿No sabías tú que lo alemán es que hicieron comprarlo? Sí, 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 sí. ¿Puedes ir a la airfield, por favor? Eh, ok, ok. Pero... Estamos de policía, no de un taxi. Ah, sí, lo sé, lo siento, lo siento, lo siento. Pero estoy muerto en la airfield. Y voy a tomar mi cosas. Por favor. ¿Qué ha dicho, tío? No te preocupes, no te preocupes. Ok, lo llevemos al aeropuerto. Oh, thank you very much. ¿A dónde? Al aeropuerto. Bueno, lo llevamos al aeropuerto y lo dejamos allí. Para los críticos de mi canal, ya sabéis, nos hemos matado dos bambis por primera vez. Y les vamos a ayudar y todo. Podría quitar la sirena, ¿no? Dejadlos ahí, que se vayan. Next stop, next stop. I'll fill. Ok. Thank you, man. Thank you very much. Please, 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 let me out here. I need some, some, some weapons before. Mira, a camión. ¿Estás solo? ¿Y el otro? ¿El otro no se baja? La unidad de un hangar de avión, no, justo en la entrada. ¿Qué ha dicho? Buenas. Buenas, Seid. Buenas, Seid. Seid, qué risa, tío. Llevamos a dos guiris en el coche que hemos encontrado por ahí. Lol. Dos bambis. Ah, eres Tony. ¿Eres Tony o eres... Soy Tony. Tony. Tiene la misma voz parecida, Seid. Ah. Vale. ¿Y el guiri este, qué quiere? No sé, este dice que le da una vuelta más. Dos... Pero que son freles, ¿no? No, no he encontrado dos freles... Dos... Dos bambis. Ah, ¿y qué pensas hacer con él? Ah, vale. Ah. ¿Tú oyes me? Ok, ok. Ok. Te lo paraba. Please, to the center of the army. Please. Ok, ok. Ah, sí, Josema, lo del clan. Sí, ahora está... Está Xavi, está Xavi, ahoy. Podemos tener el clan. Xavi, cuando podamos a... A Tony... A ver si lo metemos al clan. ¿A quién, a Tony? Pero es otro Tony. Es el hijo... Es el hijo de... De un compañero de trabajo. Vale, vale, vale. Que nosotros no nos dejó. ¿Y esto? ¿Todo así ahora, no? Stop, please, stop, stop. Déjalo que se baje. A lo mejor está su amigo por ahí. Thank you very much. Thank you very much. Se ha bajado. No. Ten cuidado que puede ser su amigo, eh. Get down, get down, get down. Se ha bajado, no se ha bajado. Ten cuidado que puede ser su amigo, eh. Y está hablando de él. Oh, ¿can we... ¿Cómo? Eh, corre, corre. Un tío detrás, un tío detrás. ¿Lo ves? Eh, ¿qué fiesta estáis? Un tío detrás. Debe ser su amigo. ¿Lo ves o no? Atropellado. ¡Corre, corre! Que nos matan. Son dos. Era su amigo. Nos estaban haciendo la púa. ¿Te han dado? A mí no. ¿Y a ti? A mí tampoco. Sí, pero eso ya va un buen meco. Pues era su amigo y nos estaba haciendo la púa, eh. Sí, 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 sí. Te lo he dicho. Esto requiere venganza. Sí. Te lo he pillado. Toma. Uno menos. ¡Uy, uy! Hostia. Dos ruedas. Menos mal. Pilla el otro ahora. Hostia. ¿Está dado? No sé, pero al coche sí. A mí no. Pues vámonos, 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 vámonos. Si la que la quieres jugar, te la juegas, pero paso. No hay papas ahí, así. No, además que tengo que parar para comer ya. Solo que estoy... Eh, aquí hay un autobús, ¿verdad? Es un envase. Es vuestro. O sea, está afuera. Sí, sí. Ah, bueno. No dispare, no dispare. No, no, este no te puede fiar. No, es que iba... Hacía cosas raras, eh. Nos apuntaba a veces. Espera, déjamelo tirarlo. Déjamelo tirarlo un momento. Sal de aquí. Una lata de comida que tenía hambre. Déjame que a ver qué lleva. Lleva un franco. Creo que... Solo tenía una bala. Lleva un franco. Sí. Ahora, míralo si lo quieres pillar. Creo que es la misma... Es... Tiene cuatro balas de otra cosa. Espera. Se lo cojo. Espera, espera. Espera un momento. Qué raro, tío. Mirad la comida y eso. Venga, entra y... Xavi, míralo si quieres. Vale, vale. Ah, bueno. Es que llevaba... Sabes que me pensaba que eras tú. Porque tenía el mismo gorro que llevas tú, tío. Siempre. Yo. Ah, claro, claro. Y por eso pregunté. Menos mal que no ha disparado, eh, Josema. Yo le he disparado. No tenía una bala solo. Por eso no ha querido disparar. Una bala de un franco en el tiempo se te mata. Menos mal que... Vale, vale. Joder. ¿Ey, tú qué es? Un alcohol. Me quedan siete balas. Pues nada, seguimos. Bueno, voy a coger... ¿Os habéis dejado siete o seis balas? ¿Dónde? Déjamelas coger. Ah, no. Nada. No. Era esto. Bueno, coge la botella de...